El edificio ahorita está en litigio, ahorita el asunto está en el juzgado segundo colegiado, segundo distrito, ahorita está en ese proceso. Nosotros estamos en acercamiento con el gobierno del estado que ha sido intermediario para solucionar este problema. Entonces por lo tanto creemos nosotros que pudiera ya solucionarse en estos días este problema y poder seguir nosotros trabajando para bien de nuestros compañeros. Estamos trabajando ahí en la 13 y doblado, ahí están las oficinas, le estamos brindando este servicio a los compañeros. Desde allí surgen la documentación, los trámites que hacen todos los compañeros que pertenecen a nuestra organización. El edificio como le digo está en litigio, esperamos verlo solucionado prontamente.